Juega en paralelo para Lorca, pasó, no llega Leandro Delgado, le mira el número Delgado, la carga pertenece al equipo de Ranger... ¡Gol! Martínez, ¡Gol! ¡De Ranger! ¡Gol! 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 ¡De Ranger de Talca! Carrera espectacular de Juan, de Juan Gonzalo Lorca, le miró el número nomás, Cristian Bilge, no, le miró el número, nomás, Leandro Delgado... ...el centro al ras de suelo con zurda para que aparezca el argentino Diego Martínez... ...ante la salida de Eduardo Lobo, le pega con pierna derecha abajo sobre un rincón y pelota dentro del arco y a cobrar... ...pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red... ...mató, mató, 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 Diego Martínez... ...36 minutos de la etapa inicial del cotejo de Satell de Liri, la euforia para los talquinos... ...acá en la región del Maule, señoras y señores... ...carrerón de Lorca, gol de Martínez, pelota en la red, mató, mató... ...Ranger gana por 1 a 0, colo, colo... ...gol de Zeynova... ...segundo de Diego... ...golazo de Zeynova... ...Martínez...